Hola que tal amigos de Amaqueme Noticias Nos encontramos en la conocida calle de las Cazuelas La temporada indica con estos fríos que ya estamos a fin de año Vemos aquí a los costados barro, la mayoría de la gente viene del estado de Puebla Son vecinos del estado de Puebla En un momento vamos a hacer un recorrido con algunas entrevistas con la gente que nos acompaña Catrinas, catrines de barro como lo pueden ver aquí a mis espaldas También encontramos brujitas, calabazas, candelabros Todo lo necesario para esperar al ser querido en este altar de muertos Que año con año montamos en cada uno de los hogares Y bien nos encontramos en este momento en un puesto Señora Luz, ¿qué está haciendo en este momento? Aquí estoy decorando los soles ¿Usted decora todo lo que tenemos aquí en el piso? Todo, ajá ¿De dónde viene usted señor Luz? De San Marcos San Marcos, ese municipio está De Puebla ¿De cuáles vamos, padre? Sí, buena avenida Yo vengo del estado de Puebla De un pueblo que se llama Santa María Cicintla Hacemos las ollas, las cazuelas El jarrito Más pequeños, más grandes Y bueno, y así seguimos avanzando Llegamos a otro puesto Aquí podemos ver también que tenemos morralitos Ya estamos en vísperas de muertos La gente tiene que venir a adquirir sus petates Sus canastas Sí, sí, pues ya la gente está acostumbrando a venir desde antes Y luego llegue bastante gente aquí Entonces ya empieza a repartirse la gente para las plazas Hasta la plaza grande ¿Usted tiene petates grandes, medianos, chicos? Pues ahí tenemos precios de petates de 380 Tenemos petates de 280, 250 Tenemos hasta de 100 pesos los chiquitos Ahí tenemos variedad de petates también tenemos Bueno, tenemos por ejemplo la canastita Las canastitas, esas chiquitas que les ponen a los chiquitos Para la ofrenda Y tenemos por ejemplo las calaveritas En honor a la muerte Y ahí tenemos variedad Y también tenemos variedad de canastas también Así es amigos, vamos a continuar nuestro recorrido ¿Qué costos están manejando? ¿Ustedes son productores? Nosotros somos productores Ya llevamos más de 20 años con la producción del cempasúchil Estamos manejando los precios de 20 pesos Por menodeo y ya cuando es por mayor Ya les damos un poquito más accesible el precio Por dos años de pandemia la gente no vino al tianguis Invítalos a que vengan Les invitamos a todos los amigos aquí en Ozumba Es donde van a encontrar variedades Para ahora este tiempo de Día de Muertos Para los difuntos Hay veladoras, cempasúchil Y muchos productos aquí de artesanos Y productores también Gente que tiene frutas, verduras Hay mucha variedad Y ahora ya se abrió totalmente para estas fechas Les invitamos a que se vengan aquí a Ozumba De las partes más importantes de una ofrenda amigos Llegamos a la parte del pan de muerto Tenemos a una señora que comercializa el pan de muerto Desde hace cuantos años señora, regáleme su nombre Mi nombre es Rosa María Pérez Ibáñez Este está desde hace 40 años El pan de muerto, porque esa figura del pan de muerto ¿Qué significa lo que tenemos encima del pan de muerto? Lo que pasa es que según aquí estos son los huesitos de los difuntitos Hasta donde nosotros sabemos es el adorno que lleva el huevo y el ajonjolín Nosotros lo producimos, nosotros lo amasamos, nosotros lo adornamos ¿Ya viene la temporada fuerte para ustedes? Empieza el 28 de octubre Hasta el 31 de octubre se acaba todo ya Y bien amigos, a dos años de iniciada esta pandemia Donde lamentablemente la gran mayoría de los habitantes en este país Como en todo el mundo tuvimos pérdidas Se acercan ya los tiempos de recibirlos en las ofrendas que montamos aquí en México Muy tradicionales Ya hicimos un recorrido en el Tianguis Hoy lo culminamos, lo estamos terminando aquí en Ozumba de Alzate Con imágenes de Gilberto Hernández Se despide para ustedes Para Máqueme Noticias reportó Jorge Cárdenas